En segundo lugar, queremos invitar a todos el pueblo venezolano, los trabajadores y trabajadores, principalmente a un piquete que se estará realizando el día 4 de octubre frente a la Asamblea Nacional para impulsar el debate y la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, una nueva Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras. Son acciones emprendidas por supuesto por todos los trabajadores y trabajadoras revolucionarios y revolucionarias junto a organizaciones como Únete, el Partido Comunista de Venezuela, nos sumamos a ese llamado, a esa acción, la Corriente de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas y en ese sentido convocamos y nos adherimos a las convocatorias al mismo tiempo en esta actividad frente a la Asamblea Nacional. Queremos aprovechar y saludar en este sentido las contrataciones de las convenciones colectivas que se han dado en importantes instituciones como la del Metro, de Caracas y la del Interior de Educación donde entendemos se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en esas instituciones. En ese sentido saludamos estas convenciones colectivas. En tercer lugar, el Partido Comunista de Venezuela hoy haciéndose vocero de sectores populares como lo hemos hecho a través de los 80 años que tenemos de existencia. Queremos hacernos voceros en el tema de no solo la preocupación sino el impacto negativo que están generando las multas por consumo eléctrico. En este sentido hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que revise esas multas que generan un impacto mucho mayor en los sectores populares y en este sentido consideramos que en primer lugar se deben hacer los esfuerzos para la organización de los trabajadores y trabajadoras en el sector, la conformación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y que se, por supuesto, se, se, se permita la contraloría popular en esos sectores para lograr realmente una solución integral a este problema. Pero igualmente el llamado a que el Gobierno Nacional revise esas multas, esas multas por consumo que repetimos generan impacto negativo principalmente a los sectores populares. Este, preguntaba si lo del Plano Electoral que es como sea la opinión del PSB en torno a las precandidaturas que se están lanzando en la oposición y especialmente la que tiene que ver con la de los Puerto López que tiene una medida de inhabilitación por parte de la Constitución General de la República. ¿Cuál es la opinión que tiene en el PSB? Bueno, el PSB ya se pronunció en torno a la candidatura, precandidatura, ya el PSB tiene candidato. Para el 2012 fue emanado de una resolución, de un acuerdo del 24º Congreso y ya vimos que nuestro candidato es el presidente Hugo Rafael Chávez que para la reelección del 2012, la oposición está en el plano de escoger cuál es su candidato, pero en el tema preciso de Leopoldo López hemos pensado que por supuesto se está utilizando el elemento de Leopoldo López de acuerdo a los intereses que en estos momentos necesita la oposición venezolana para ir elevando o disminuyendo la confrontación. En la medida de la necesidad de la oposición se va incrementando o disminuyendo esa confrontación y en ese sentido nosotros entendemos que se va utilizando el elemento de Leopoldo López, ya sea con la candidatura, ya sea con la llamada sentencia, son elementos que va utilizando la derecha venezolana. En cuanto a la presión que realiza el partido político a favor de la inclusión de la ley del trabajo en la agenda de lo que queda de este año, más o menos han tenido reuniones entre el PSUV y el Partido Comunista de Venezuela para hacer esa presión, porque es una ley que estuvo lista, consultada desde hace dos, tres años atrás, ahora es un código, entonces de alguna manera hay una dilación y esa dilación está haciendo que los trabajadores, especialmente los que trabajamos en empresas privadas, sigamos siendo presionados, sigamos siendo explotados, llevando a la rectitud y aún así todavía no hay un pronunciamiento del bloque del cambio de lo que se supone de ser la transformación de la relación de producción en una lugar de el trabajo. Efectivamente como lo dice nuestro camarada Pedro Abuse, que tiene bastante conocimiento en el tema también, la presión la hacemos los trabajadores y trabajadoras. Estamos avanzando en nuestros niveles de organización, en nuestros niveles de movilización, por supuesto que tendremos mayor fuerza para la presión. Los trabajadores y trabajadoras como ustedes saben han sido acompañados históricamente por el partido de la clase trabajadora como es nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela. En torno a la explotación y la dominación es acabando con el sistema capitalista. En la medida que vayamos acumulando fuerza para que los trabajadores y trabajadoras sean vanguardia de una liberación nacional, sean vanguardia de un proceso con perspectiva socialista. En la medida que vayamos avanzando en ese sentido se irá acabando la explotación y la dominación. El piquete es el 4 de octubre frente a la Asamblea Nacional. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ese piquete básicamente ha sido organizado por el Movimiento Nacional Obrero, de trabajadores y trabajadoras, y se han sumado otras organizaciones como Únete, la Corriente Clasista, como ya lo dijimos, el Partido Comunista de Venezuela, y según un llamado para que los que todavía no se han pronunciado en ese sentido estén allí, se hagan presentes ese 4 de octubre. Es importante seguir impulsando con estas acciones como lo hemos venido haciendo en distintas oportunidades, la acción para lograr de una vez por todas la aprobación de una nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo. La Comunista de Venezuela